Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, en directo. Y vamos a hablar de la operación Zarza, esa operación secreta del ejército francés para reconquistar Francia. Y aquí, amigos, vamos a ver un vídeo de nuestros compañeros del Canal 5 Radio que nos habla directamente de esta operación. Vamos a verlo. El ejército francés prepara ya una operación militar para reconquistar, y he dicho bien, reconquistar las centenares de novozonas islámicas que se han establecido en dicho país en los últimos años. Unas zonas que los inmigrantes islámicos se han adjudicado sin respetar las leyes francesas e imponiendo las suyas propias. Esta operación del ejército francés, planificada en colaboración con el ejército de Israel, es conocida como Proyecto Zarzas, e incluye planes de contingencia para reconquistar el territorio nacional y recuperar áreas enteras de decenas de ciudades, empezando por París, donde el Estado y la ley se ha difuminado frente a la masiva presencia musulmana donde la población de origen francés o ha tenido que huir del lugar o vive atemorizada. Pues amigos, ahí tenemos la operación Zarza. Hablamos que ha habido fuertes cortonazos entre el ejército francés y el señor Macron. Le habían dicho que o solucionaba esto o lo solucionaban ellos. La verdad que parece que poco a poco la policía empieza a, entre comillas, a controlar un poco lo que está sucediendo en Francia. Pero ojo que ya hubo en su momento unas cartas de los generales del ejército francés que estaban viendo que la situación era un auténtico polvorín. Le estaban avisando al presidente de la República y este pues hacía oídos sordos. Atención que Francia está al borde de un auténtico conflicto civil. Está en una situación muy precaria. Ayer lo hablábamos con Raúl Salán. Decía que todos los violentos tendrían que ser expulsados de Francia. Pero es que ya son franceses. ¿Cómo se les expulsa? ¿Qué solución se puede dar a esto? Porque aunque se pare la violencia, señor Sotillo, estamos viendo que esto va a seguir adelante, adelante, adelante. Como no se tomen unas medidas muy contundentes. La primera de todas que tenía que tomar Macron es la ley del menor. Cámbiala radicalmente porque casi un 30% de los detenidos son menores. Y un 30% de los que han participado son menores. Y la ley del menor es un arma de reír como la de España directamente que incita a la violencia. A ver, no son las leyes sino la capacidad de aplicar las leyes. Tú puedes poner las leyes que quieras pero luego tienes que tener un desarrollo de la misma y una aplicación efectiva. Y vas a dudar, tinta el ejército francés, no porque físicamente no sea capaz de reconquistar Francia. Sino efectivamente luego que haces con esa Francia reconquistada y te das cuenta que son los mismos franceses. Solo que lo que has provocado son dos sociedades enfrentadas con la misma nacionalidad. ¿Usted está de acuerdo, digamos, que hay una parte de Francia que ya no es Francia? Bueno, hay dos Francias diferentes. Porque cuál de las dos es más pura. Una tiene más antigüedad que otra. Pero desde luego derecho legítimo. Hay una Francia islamizada y una Francia aralaica. Sí, bueno, sí, podemos hacerle diferencias en torno a lo que queramos. Pero lo cierto es que tienes una parte de la población con las características que se le quiera dar enfrentada a otra parte de la población. Podemos decirnos que es una cuestión socioeconómica, podemos decir que es una cuestión religiosa, podemos decir que es una cuestión cultural, podemos decir que es una cuestión injusticia social. Podemos decir lo que quieras. Pero la evidencia es que puedes meter 800 tanques del ejército, 27 leopares y 47 cazas, que te va a dar lo mismo porque no hay un enemigo al que puedas expulsar de tus fronteras. O sea, vamos, lo más parecido a eso es la expulsión de los moriscos prácticamente. Quiere decir, cuando expulsas de tus propias tierras y ni siquiera estamos en la misma situación porque hablamos de franceses con DNI. La única solución que tiene esto es, uno, que ya llegan tarde los franceses, que es evitarlo a tiempo, es no generando unos guetos donde se generan sociedades que son directamente antepuestas a la mayoritaria y que por lo tanto llegarán a un momento de choque y de conflicto, llegan tarde. Otros yo creo que estamos a tiempo de no hacerlo y afortunadamente España no está del todo metido en ese error y luego hay una segunda parte que es darse cuenta de que se ha entrado en ese error y ir solucionando de la mejor manera posible. Dos militares no lo van a solucionar, 43 policías van a parar el momento, pero lo que tienes que decir es, esta situación de guetos no es la solución. Por lo tanto hay que integrar esa palabra que ya ha quedado caduca, integrar, es decir, que las sociedades sean capaces de convivir con una cosa muy clara, los derechos humanos, los derechos fundamentales y esos evidentemente los tienen por ejemplo, por encima los franceses antiguos que los sobrevenidos. Pues amigos, vamos a escuchar un vídeo que lo pusimos ayer donde los emigrantes de cuarta generación, que no son inmigrantes, que ya son franceses con todos los derechos, pues decían que no se sentían franceses, que claro, que los que veían como franceses eran los blancos con ojos azules y rubios, que ellos no se sentían franceses. Ahora, es que no utilizan los servicios públicos franceses, no utilizan el metro, las carreteras, la educación, la sanidad. Si estuvieran en otro lugar, a lo mejor, de donde vinieran sus antepasados, pues seguramente que no tendrían eso. Por lo tanto, a Francia tendrían que agradecerles muchísimas cosas, pero ellos dicen que no se lo agradecen y que no se sienten franceses, escúchelos. Entonces, los otros, ¿no? Si yo comprends bien, ustedes tienen toda la nacionalidad francesa. Y nadie se sentía franceses. Ahora, tú vas nos escuchar. En mi cabeza, yo soy blanca. Yo soy blanca. ¿Qué es lo que sea? Para ser franceses, puedes ser blancas. Sí, es eso. Yo siento que no soy totalmente franceses. Está dentro de ti. Sí, es lo que hay que decir. ¿Qué es lo que sea? ¿Tú te sentes lo que sea francesa? Noir. Hay dos catégorías de franceses. Hay los franceses, los blancos, los franceses. Y los otros, los que tienen la nacionalidad franceses, no son franceses. ¿Quién es franceses, por qué? Los franceses, son los blancos y los blancos, que no tienen nada hecho, que son propios. Yo soy indígena antes de ser franceses. Antes de ser franceses, ¿no? Pero no es el otro. No, pero en mi cabeza, es eso. Pues se lo he puesto, ayer lo pusimos también. Pero yo quería, como tenemos hoy a la señora Vera, que me comentara este vídeo. ¿Cómo es posible que no se sientan franceses? Eso sí, si disfrutan de todos los beneficios que significa la República Francesa. Y que, lógicamente, si han ido a Francia es para tener una vida mejor, que no se la daban en los países de orígenes de sus antepasados. Y esta desafección, ¿por dónde llega? Porque es ya un poco absurdo. O sea, uno se siente, bueno, no sé, yo me siento de España, pero si yo me voy a vivir a Estados Unidos, pues, y vivo allí, tendría que dar las gracias a Estados Unidos por estar viviendo allí, por poder criar a mi familia, etcétera. Aunque quiera mucho también a mi país de origen, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que nunca se debe generalizar, porque supongo que sí que habrá un porcentaje importante de personas descendientes de emigrantes, que ahora son franceses con todas las de la ley, que sí se sienten absolutamente franceses y que están muy integrados. Lo que pasa es que, como estamos viendo, por desgracia, y bueno, este reportaje es una manifestación, pero no quiere decir que todos piensen así, pero es una manifestación de que hay gente que opina así. Hay por ahí una entrevista que le hicieron a Hassan II cerca de… Sí, lo sacamos ayer. Sí, pues, ahí da una explicación bastante importante de por qué esa integración no se produce. Es decir, hemos visto, por ejemplo, cuando Francia y Marruecos han jugado al fútbol, que han salido los franceses que viven en Marruecos, vamos a ver, los franceses de origen marroquí que viven en Francia, que lo que salían era festejando el triunfo de Marruecos y diciendo todo lo que les venía contra Francia porque ellos se sienten marroquíes. Y esto lo decía Hassan en el sentido de que, bueno, serán malos franceses, pero nunca van a ser franceses al 100%. Y él sabe por qué lo dice. Probablemente nosotros que somos de otra cultura y no somos franceses, somos españoles, pero somos vecinos, pues a lo mejor tampoco lo entendemos del todo. Pero es cierto que es que, bueno, los marroquíes, porque eso es una cuestión que está planteada así de toda la vida, por el hecho de que tengan nacionalidad española o francesa no dejan de ser marroquíes. Siempre lo son. Y probablemente en otros países, a lo mejor del norte de África, ocurra lo mismo. Claro, hay una diferencia muy importante en lo que se refiere a cultura, en lo que se refiere a religión y en lo que se refiere a comportamientos sociales. Lo ideal que sería que esa integración se produzca, claro, pero no es fácil y no se está produciendo. ¿Por qué no se está produciendo? Porque no tienen los medios o porque a lo mejor hay quien dice, y me parece que no les falta razón, que en Francia, que es una república laica, secular completamente, en donde no se exige a nadie, ni además está prohibido que haya una confesionalidad, sin embargo, a la gente que viene de fuera, fundamentalmente a los que vienen del Islam, no se les ha exigido la misma neutralidad desde el punto de vista de las creencias. Es decir, se ha permitido que, pues no se vayan como consideren que tienen que ir, pensando que esa multiculturalidad al final iba a ser buena para la sociedad. Pero no se ha producido. No se ha producido esa integración. Ha pasado muchísimo tiempo y lo que vemos es que cada vez, por una parte, además ellos te lo dicen, cuidado, porque ustedes son los que son, pero tienen un hijo o tienen dos o a veces ninguno, y nosotros tenemos cinco, seis o siete. Por tanto, dentro de diez, quince o veinte años vamos a ser más nosotros que ustedes. Y ellos, como no se han integrado, salvo esta gente que sí que se habrá integrado, que la hay evidentemente, pero estamos viendo que hay mucha gente que no se integra y está ahí, pues lo que estamos viendo es una sociedad paralela que efectivamente está llamada a la conflictividad, como se está produciendo, que no es la primera vez y que además tampoco está centrada en el tema de la inmigración o de los descendientes de los afro, digamos, inmigrantes, sino que es que en Francia además la conflictividad social es enorme y ya lo hemos visto en numerosos escenarios, con el tema de los chalecos amarillos, con el tema de las pensiones, etcétera, etcétera. Y aquí, con el añadido del tema de la inmigración, que es mucho más grave y mucho más importante y que ya veremos si es que tiene algún tipo de solución. Yo quiero leer dos noticias para que me la comente la señora Alicia Rubio. La primera de todo es la polémica en Francia. Dice, donan un millón a la familia del policía que mató al joven y solo 200.000 euros a la de la víctima. Y luego otra noticia que nos hablan que Macron traiciona a la policía francesa mientras el país arde en protestas al estilo de George Floyd. ¿Qué opina de que la gente haya donado más dinero al policía que a la familia de la víctima? ¿Y usted cree que Macron ha traicionado a la policía francesa cuando ardía París, abría Francia, que él estuviera de fiesta por ahí? Pues sí, bueno, sí. La primera cosa es que la sociedad francesa lo que está viendo es que se está haciendo una enorme injusticia con un policía que al fin y al cabo tiene una labor que es la de salvaguardar la vida de los ciudadanos en general. Y si hay un peligro, que pudiera ser un señor que no pensaba parar con el coche y que además era delincuente, pues habrá que tener en cuenta que es que hay trabajos en los que uno tiene que enfrentarse a decisiones rápidas de qué va a ser peor. Aparte de que este policía, por lo visto, y ahora ya la autopsia lo ha señalado, disparó el brazo y parece ser que tropezó con el codo, o sea que fue accidental, que ni siquiera lo iba a matar. Pues qué pasa, pues que la sociedad tiene claro dónde está realmente la verdadera injusticia. Es decir, matar a alguien naturalmente puede ser una injusticia, pero se ve que ha sido algo fortuito y que además... Que más ropa. Y sobre todo, que es que o la sociedad amparamos a los que nos protegen o no va a servir para nada. Es decir, si la policía no se ve amparada precisamente por Macron, por los dirigentes y por la sociedad, para poder tomar decisiones de esas rápidas. Y resulta que cuando toma una decisión rápida, es que usted no le ha hecho todo lo bien, es que hay que ponerse en la piel de la policía cuando se encuentra con que tiene que elegir entre si dejo a este seguir, qué va a pasar y la responsabilidad de que a lo mejor con el coche atropelle a unas personas va a ser mía o tengo que frenarlo. Pues eso, yo opino, pues sí, que la sociedad francesa considera que el que verdaderamente está en peligro es el policía. Y la segunda cosa, pues sí, Macron está comportándose como lo que la gente que no nos gusta a Macron podríamos esperar. Es decir, como un mal dirigente, como alguien que además no le pilla de sorpresa que pase esto. Es decir, Francia es un experimento social y es un experimento social que tenía que salir mal por varias razones. Porque está muy bien acoger a la gente, pero hay un límite en la inclusión de la gente. Es decir, no es lo mismo incluir en la sociedad a 100.000 personas que a un millón, que a 5 millones, que a 10 millones. Y segundo, cuando decides que acoges a la gente, no la puedes acoger en guetos y no puedes tampoco permitir que tengan sus propias leyes. Es decir, una población que llega y se organiza a sus propias ciudades con una legislación que además es contraria totalmente a la legislación francesa. Y solamente en el caso de la mujer. O sea, es decir, las mujeres francesas que viven en las zonas no-go-songs no pueden salir si no van de determinada forma o corren el riesgo, que es una de las cosas que yo me he quejado siempre del Islam, corren el riesgo de que su dignidad esté relacionada con llevar o no llevar un pañuelo. A ver, la mujer tiene dignidad porque la tiene, con independencia que lleve uno el pañuelo. Pero claro, si tú estás en esa zona, coges y dices, bueno, a mí no me gustaría llevar el pañuelo, pero me lo pongo porque más me vale esto que que me pase algo por la calle. Llegar a ese punto en una sociedad que pretende ser tan, en fin, tan igualitaria exactamente, con las mujeres y tal y cual, es un error tremendo, como también si es una sociedad que pide neutralidad absoluta ideológica, es una sociedad laica, pues tendrá que pedírsela también a estos señores. Estos señores no pueden ponerse a hacer lo que les parece oportuno, se les ha dejado. ¿Qué sucede? Pues que al final se crea un carlo de cultivo, una especie como de orgullo social de nosotros somos diferentes a estos y además hacemos lo que queremos en su país. Y es un error de Francia y a ver cómo lo resuelve. Pues amigos, es un error de Francia a ver cómo se resuelve, si con una operación, con la operación zarza, con otro tipo de operaciones, pero esto es complicado porque, bueno, o nos vamos a cuando Felipe III acabó con la quinta columna que era los moroiscos aquí en España, una quinta columna muy peligrosa ante la amenaza de los turcos, pero claro, en otros tiempos, ahora hay unas leyes que a estos señores les protegen. ¿Y ustedes qué opinan? Vamos a conectar con Ainhoa Martínez. Buenas noches, Jesús. Comenzamos porque hoy el teléfono rojo hasta Ukearde. Como este mensaje de Kafkiano que dice Sánchez es tan buen presidente que merece unas vacaciones a todo lujo en Santo Domingo. Izan dice Si el PP quiere gobernar el próximo 23 de julio, tiene que empezar a espabilar. Juan Carlos nos dice Ya no hay ningún político decente, todos miran por su propio bien. Y por último, Cristina nos dice Repetir elecciones significa seguir gastando dinero que pagamos los ciudadanos. ¿Qué opinas Jesús, tanto tú como tus tertulianos, de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues bueno, yo como tengo aquí tres mentes privilegiadas, pues le doy la palabra a ellos para que respondan a nuestros tertulianos. Adelante. Hombre, yo creo que decir que ya no hay un solo político decente, pues es un poco también exagerar, ¿no? Habrá políticos menos decentes y habrá muchos que sí que lo sean. Bueno, pero está bien. Yo creo que la percepción que tienen muchos ciudadanos con relación a la clase política, efectivamente, pues es mejorable. Y bueno, es mejorable porque muchos de ellos se lo han ganado. Pero hay políticos que hacen bien su trabajo y por tanto también eso tenemos que decirlo. Vamos a centrarnos en la parte del coste de las elecciones. La respuesta fácil es, mucho más coste tiene no tener elecciones. Es mucho más difícil, luego es más costoso. Pero es evidente que lo que deberíamos aprender los ciudadanos es que si votamos a unos partidos y esos partidos son incapaces de hacer todo su trabajo, que es llegar a acuerdos, seamos nosotros como ciudadanos capaces de votar a otras fuerzas. Porque es que siempre al final acabamos votándose a las mismas. Y hay un montón de partidos pequeñitos que deberíamos de probar y explorar. A esos a los que no votamos nunca porque decimos, es que no van a salir. Claro, si no votamos no van a salir nunca. Pero a lo mejor dar una lección a ciertos partidos grandes y decirles, ¿no son ustedes capaces de hacer su trabajo? Bueno, no se preocupen, que yo voy a innovar. Pues amigos, hoy es el 4 de julio, el Día Nacional de los Estados Unidos. Y hoy tendrían que estar dando los norteamericanos las gracias a España. ¿Por qué? Voy a leerle la siguiente noticia. Dice, la importancia de España y la independencia de Estados Unidos, que pocas veces se reconoce. Dice esta noticia. Hoy tiene lugar el Día de la Independencia de los Estados Unidos, fiesta nacional que conmemora la firma de la Declaración de Independencia de 1776 de este país respecto al Imperio Británico. Una fecha en la que tradicionalmente se realizan otro tipo de celebraciones y eventos. Así como se recuerda a los hechos que llevaron y resultaron de aquel momento histórico. Desde España se debe recordar en especial una parte de aquel contexto, pues nuestro país jugó un papel clave en esta independencia. Algo que pocas veces se reconoce. Más allá del apoyo de Francia hacia los rebeldes norteamericanos, si hubo un país que quizás le empató a la hora de ayudar, esencialmente fue España. Su colaboración fue igual, decisiva o más que la del país vecino, con el que compartían un pacto de familia, por el que actuaban conjuntamente en política exterior. Así, la participación española la demuestra uno de los varios datos que se documentan de entonces. Si bien participaron en aquella guerra de la independencia, 5.000 hombres desde España se enviaron 11.000. De hecho, desde el inicio de esta contienda, España abasteció de armas, munición y medicinas y todo tipo de importantes utensilios a los rebeldes. Así como les proporcionó refugios en sus barcos, les prestó dinero y permitió el comercio de los Estados Unidos en sus puertos. Algunos dicen que no seríamos un país independiente sin vosotros, los reivindicó Joseph Biden el año pasado en el Palacio Real de Madrid, lo decía delante de Felipe VI. Pues efectivamente, si no hubiera sido por España, Joseph, tú hoy no estarías en la Casa Blanca. Porque fue España, a partir de que entra España en la guerra, cuando cambia el curso de la guerra, creando el Frente del Sur y sobre todo Bernardo de Galvez, que destroza a los británicos en el sur de Estados Unidos y termina machacándolos en la famosa Batalla de Pensacola con su famoso bergantín, el Garveston. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alonso Alons. Don Alonso, ¿cómo está usted? Buenas noches. Tenemos muy poco tiempo para que nos cuente en tres minutos, porque estamos fuera de tiempo, no hemos habido manera de conectar con usted antes. Cuéntenos usted por qué España y Hispanoamérica es tan importante para los norteamericanos que celebran hoy su día de la independencia. Hola Jesús, te habla Patricio Alonso, no Alonso, no me cambies. Ah, Patricio. Bueno, no pierda usted en tiempo en eso, que tenemos tres minutos. Cuéntenos. Bueno, mira, creo que lo que es importante es que hoy, 4 de julio, los norteamericanos deberían recordar el aporte español, porque sin España, sin el aporte de Bernardo de Galvez, por lo cual hay una ciudad que se llama Galveston, y también por el aporte de Luis de Unzaga y Amésaga, que es el hombre que crea el nombre de Estados Unidos. Un trabajo muy interesante que ha hecho el historiador malagueño francasorla. Y de hecho, a Málaga le falta una torre a su catedral, porque ese dinero fue donado justamente para la independencia de Estados Unidos. Pero el nombre de Estados Unidos se lo deben a Luis de Unzaga y Amésaga. El Tratado de Paz con Inglaterra también se lo deben a Luis de Unzaga y Amésaga, quien además les hizo el primer mapa, su primer de los límites, y los ayudó a desarrollar la moneda, el Spanish Dollar, que está basado en el Real de A8. De hecho, los primeros dólares tenían un dibujito del Real de A8 en el costado. Así que yo creo que los norteamericanos se harían justicia a sí mismos si reivindicasen el aporte español a su independencia y el pasado español al sur de Estados Unidos, ¿no es cierto? Don Patricio, y sobre todo, digamos que España y Hispanoamérica la ganan olvidada, porque siempre hablan de la fallez, de Washington, etcétera, pero hasta que no entra en guerra España, todas las batallas de Washington se conocían por derrotas, y es a partir de entonces donde cambia el curso de la guerra, ¿no? Por supuesto, obviamente, Estados Unidos, hasta el 12 de octubre, para ellos es una gesta italiana, no española. Entonces, me parece que Estados Unidos, yo ahora estoy invitado a dar unas conferencias allá, tienen que reivindicar ese pasado español, porque todo el sur, toda la toponimia al sur de Estados Unidos es una toponimia en español. El primer día de Acción de Gracias fue español, y tienen que recordar a Juan de Oñate, a Menéndez de Avilés, a todos aquellos hombres que hicieron grande, que llevaron la civilización al sur de Estados Unidos, y que supieron integrar a los indios del sur de lo que hoy es Estados Unidos, lo integraron a la cultura española. Entonces, la primera parte de la historia del territorio de lo que hoy es Estados Unidos se escribió en español, y creo que sea muy justo que Estados Unidos, cada 4 de julio, haga una reivindicación de España, porque, de hecho, 8 de los 50 estados de Estados Unidos tienen simbología española en sus estados, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante que Estados Unidos reivindique ese pasado español. Pues, don Patricio, disculpe usted por que haya dicho Alonso, pero es que estábamos finalizando el programa, no entraba y queda prácticamente un minuto. Como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias por la labor que hace usted desde Argentina y por haber estado aquí en el Mundo Arrojo. Gracias, Jesús. Acá hay varios historiadores, entre ellos Antonio Calabrese, que se acuerdan siempre de vos. Y bueno, invito a tu público, entre a mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, donde tenemos parte de la historia de España en Estados Unidos también. Pues, de recuerdos al señor Calabrese de mi parte, un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta pronto. Y, amigos, se nos ha acabado el tiempo y nos tenemos que despedir. Señora Rubio, muchísimas gracias. Aunque viene usted de morena. Sí, de morena. Me ha encantado. Señor Sotillo, muchísimas gracias. Señor Vera, muchísimas gracias. Y no sé, ¿cuántos nos quedan? ¿Nos quedan 15 segundos aproximadamente? 20 segundos. Pues en 20 segundos me despido de todos ustedes, amigos, diciéndoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y mañana, más y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!